¿Cuáles son las iniciativas de la GLOSA 6% social? ¿Cuáles son las iniciativas de la GLOSA 6% social? ¿Cuáles son las iniciativas de la GLOSA 6% social? ¿Cuáles son las iniciativas de la GLOSA 6% social? ¿Cuáles son las iniciativas de la GLOSA 6% social? ¿Cuáles son las iniciativas de la GLOSA 6% social? ¿Cuáles son las iniciativas de la GLOSA 6% social? ¿Cuáles son las iniciativas de la GLOSA 6% social?